Seguro ya la conoces, Harley Quinn, novia del Joker, Margot Robbie en el DCU, uno de los personajes más populares de los últimos tiempos. Además que su cosplay fue tan spameado en las convenciones, que vaya, es imposible no saber quién es Harley Quinn en estos tiempos. ¿Pero qué te parecería ver la mejor adaptación de Harley Quinn, una Harley desatada, irreverente, en una serie en solitaria acompañada de personajes poco explorados y con mucho potencial? Además de ver a los personajes del DC Universe de una manera más cómica e irreverente, pero sin caer en la ridiculización, pero con una gran historia, cameos y fanservice del bueno. Por ello déjame resumir para ti Harley Quinn, la serie animada temporada 1 y 2. Así que comencemos. La serie comienza con un atraco del Joker y Harley, cual es interrumpido por Batman. Hay que Joker utiliza a Harley por milésima vez como ruta de escape echándola directo hacia el murciélago. Batman captura a Harley y la lleva a Arkham. Han pasado varios meses y Harley sigue esperando a que el Joker la rescate, pero Poison Ivy y Yedra Venenosa, quien es su mejor amiga, le hace ver que Guasón no vendrá por ella. Es así que Yedra ve una oportunidad de escapar. Seguido de ello, Harley se instala en el departamento de Yedra. Más tarde que Harley busca al Guasón, el cual está preocupado porque el acertijo está robando la atención de Gótica. Y ahí le dice que se encargará del acertijo, pero Harley es capturada junto a Batman por el acertijo y el Joker llega a escena. Hay que el acertijo le dice que tiene que elegir, pues uno de los dos, Harley o Batman, caerán al ácido. Es ahí que llega Yedra para decirle a Harley que todo ha sido un show montado. Con ayuda del acertijo, a quien ayudaron a escapar de Arkham, pues Yedra solo quería hacerle ver a Harley que el Joker realmente no está interesada por ella. Así que Harley se cambia de look, tiene un Globe Up y así se dispone a terminar con el Joker de una vez por todas. Y de paso, pelea con unos secuaces del Joker, así mismo que destruye la guarida del Bromas. Pero le deja vivir, pues su motivación de ahora en adelante es demostrarle al Guasón que ella puede conquistar Gótica por su propia cuenta. Así es como Harley intenta llamar la atención de la Legión del Mal, pues este grupo reúne a los villanos más malvados de este universo. Por ello, acude a una fiesta del pingüino. En esta fiesta se encuentran miembros de la Legión del Mal, como el Joker y sus colegas. Harley sabotea esta fiesta, en la cual Yedra conoce al Hombre Cometa, el cual intenta ligársela de manera rara, y cuyo superpoder es tener un cometa gigante en la espalda que no puede volar cuando hay mal tiempo. Harley termina por arruinar la fiesta de pingüino, y casi que la Legión del Mal le derrota, pero Yedra Venenosa, que es el 99.9% del poder del equipo de Harley, logra salvarle. Más tarde, Harley intenta robar una ojiva nuclear, pero el Joker gana el asalto. Es ahí que Harley decide hacerse con un equipo para igualar fuerzas con el Joker, o sea, tener secuaces. Ahí quedamos al Dr. Psycho, quien mientras luchaba con Wonder Woman, se le sale decir una palabrota y lo funan. Es ahí que Harley acude a un bar para reclutar a un equipo. Ahí conoce a Clayface, el cual quiere ser un actor, y a Dr. Psycho, el cual ya ha sido funado. Todo esto con la fin de llamar la atención de la Legión del Mal e unirse a ellos. Más tarde que Harley intenta pedirle consejo a Zeus, pero este la ignora y solo insinúa tener el delicioso con Harley. Harley se marcha enojada y le pide a Yedra unirse de manera oficial al equipo, pero Yedra le dice que no quiere problemas, pues Yedra solamente anda ahí neutral. Yedra le cuenta sobre una villana llamada Reina Fábula, a la cual la Liga de la Justicia encerró en un libro. Es ahí que Harley visita a Reina Fábula, la cual es un libro parlante, y esta le da un push de autoestima a Harley, la cual convence a Dr. Psycho de ayudarle a vengarse de Zeus y se une Clayface, quien anhela ser un actor. Harley y compañía se adentran al Palacio de Zeus, en donde logran distraerle con la ayuda de Clayface, quien se hace pasar por el hijo de Zeus, mientras Harley y Psycho roban las medallas del Olimpo. Zeus se da cuenta, pero Harley y su equipo logran humillarle. Seguido de ello, Harley ahora se dedicará a conseguir un Nemesis, pues todo gran villano tiene un gran héroe intentando detenerle. Mientras discuten el tema del superhéroe Nemesis, llega King Shark, el cual ha sido llamado por Clayface, para que este les ayude a manejar un poco este tema de redes sociales para conseguir un Nemesis. Aquí King Shark es como un mini genio tecnológico muy adorable. Pues ahí que Harley logra robar el Batimóvil y llamar la atención de Batman, pero en su lugar, Batman envía a Robin para detener a Harley. Gracias a esto, la gente encasilla a Robin como el Nemesis de Harley, pero Harley insiste en que quiere a un superhéroe de alta categoría. Es así que a Harley se le ocurre utilizar a Robin como carnada para atraer al mismísimo murciélago, el cual llega para salvar a Robin, pues King Shark se ha salido de control y las cosas salen mal. Batman logra detener a King Shark con el repelente de tiburones. Por otra parte, el Joker, quien robaba un banco al otro lado de la ciudad, espera a Batman, pero este nunca llega pues está ocupado con Harley, y todo el mundo tiene el ojo en Harley, Queen y Batman. Batman ha logrado derrotar a Harley, pero oportunamente llega Hedra Venenosa y logra contener a Batman. A la escena llega el Joker, enojado porque Harley está intentando quedarse con Batman. La batalla es frenética y varios personajes como Wonder Woman y Superman expectan todo esto. Todo termina con Harley en su departamento y con Batman dándole consejos a Robin. Dice tu favorito. Tú no lo hiciste, Alfred lo hizo. Aún enfadado porque te salvé del guasón. No, estoy furioso porque todos los jóvenes titanes tienen un Nemesis excepto por mí. Voy a decir algo vergonzoso. No tuve Nemesis hasta casi llegar a los 30. No seas condescendiente, padre. Es inadecuado. Es verdad. No estaba listo aún. Tu primer Nemesis debe ser especial. Alguien que pueda hacerlo por el resto de tu vida. Supongo que es cierto, padre. ¿Cuándo puede empezar a tener sexo? Creo que esa es la batiseñada. Más tarde que Harley intenta conseguir una guarida de villano. Hay que tiene una especie de colapso mental por lo cual Psycho y compañía entran en la mente de Harley. Hay que tienen una especie de aventura en la que tienen que escapar de los miros de Harley. Y a la vez, se decide dejar atrás su historia de origen con el Joker. Y ser una nueva Harley Quinn con origen propio independiente al Joker. El grupo logra salir de la mente de Harley y Sid, el casero de Yedra, que mientras estos estaban ocupados en la mente de Harley y les cuidaba, les consigue una guarida en un supermercado. En otra aventura, Clayface pierde una mano y este termina con Jim Gordon, el cual siempre está depresivo y borracho. Es codependiente de Batman y este Gordon se encariña con la mano de Clayface al ser su único amigo. Pero Harley logra recuperar la mano de Clayface. Más tarde, Harley libera a Reina Fábula y Yedra le advierte que no es de fiar. Yedra se distancia un poco y vemos que sale en secreto con el Hombre Cometa. Así es, con el Hombre Cometa. Harley une fuerzas con Reina Fábula, pero se da cuenta que sus métodos son poco ortodoxos y que Harley se define más ahora como una casi antihéroe. Pues a pesar de tener toda la villanía del mundo, tiene límites en ello. Harley termina su relación con Reina Fábula y Yedra Venenosa regresa. Seguido de ello, el grupo sigue haciendo de las suyas, metiéndose con Aquaman y finalmente Harley consigue llamar la atención de la Legión del Mal. Pero Yedra se da cuenta que Lex Luthor, líder de la Legión, solo está utilizando a Harley para llegar hasta ella. Pues Lex Luthor y la Legión del Mal en varias ocasiones han demostrado su interés para que Yedra forme parte de la Legión. Pero Yedra siempre les rechaza. Así que Luthor le hace entender que si rechaza la oferta por última vez, Harley Quinn y sus sentimientos podrían salir lastimados. Es ahí que durante el anuncio del nuevo miembro de la Legión del Mal, Yedra le advierte, diciéndole que realmente a quien quieren en la Legión es a ella y no a Harley. Pero desgraciadamente Lex Luthor le hace una mala jugada y sí anuncia a Harley Quinn como la nueva integrante de la Legión. Ahí que Harley se aparta de Yedra y Harley es aceptada en la Legión. Ahora Harley, Psycho, King Shark y Clayface se mudan a la base de la Legión del Mal. Pero la vida en la Legión no es color de rosa para Harley, pues Clayface, King Shark y Psycho son utilizados como segundones, como villanos de baja categoría, haciéndole favores a Vayne y cuanta cosa se le ocurra. El grupo se queja de ello con Harley, pero esta está tan distraída con el Guasón, pues este también forma parte de la Legión. Y con el pretexto de hablar sobre planes malévolos, Harley vuelve a salir con su ex, en eso que llega Batman y Harley y el Joker escapan de nuevo. Pero esta vez parece ser que el Joker no dejará atrás a Harley, pues recordemos que siempre le aventaba a Batman para que él tuviera tiempo de escapar. Pero esta vez parece que será distinto, pero al final, el Joker vuelve a dejar a Harley, y Batman le salva otra vez. King Shark y compañía la pasaron muy mal con Vayne, sobre todo King Shark quien terminó en el hospital, y el grupo se entera de que Harley volvió con el Joker, entonces la afunan, y Harley se queda sola. Por otra parte, mientras intentaba hacer algo con fines altruistas, Yedra es capturada por espantapájaros. Harley visita a su papá y a su mamá, ahí que la cosa también sale mal, pues el padre resulta ser todo un ojete y la madre lo defiende. Además que se nos hace ver que Harley pudo haber sido una buena persona para la sociedad, siendo una gran gimnasta o una gran terapeuta, pero su padre en alguna ocasión le ordenó que perdiera para así pagar una apuesta. El padre de Harley intenta matarle dado que hay una recompensa por Harley Quinn. Al final, Harley logra salvarse malherida, y manda al carajo a sus padres. Ahí llega Frank, la planta carnívora de Yedra, para decirle que el espantapájaros la tiene capturada. Harley se disculpa con su equipo haciéndole saber que ellos son su verdadera familia. Más tarde, Harley y el equipo entran hasta donde tienen a Yedra, la cual está en una especie de trance por lo que tendrán que entrar en su mente con ayuda de Psycho. Ahí que vemos un poquito de la infancia de Yedra, y al despertarla, dan marcha para detener al espantapájaros, el cual quiere destruir su edad gótica con un químico a base de la sangre de Yedra. Harley logra detenerle, pero los químicos logran esparcirse y logran mutar a unos árboles los cuales se vuelven asesinos. El equipo intenta detenerle y la Justice League llega, los árboles mutantes aparentemente son detenidos. En eso llega la reina fábula y captura a la Justice League en un libro, salvo a Batman. Seguido de ello, envía a Harley y compañía por encima de las nubes. Pero para esto llega Hombre Cometa a rescate, y Harley se entera de que Hombre Cometa y Ivy son pareja. Batman es capturado y Harley le roba un tanque a Jim Gordon para dirigirse hacia la base de la Legión del Mal, pero el Joker se adelanta y destruye a la Legión, haciéndose de una torre enorme en donde tiene como reina a Batman. Además que la reina fábula se ha unido con el Joker, yedra venenosa pelea con los árboles mutantes para abrirle paso a sus amigos, los cuales se encargan de los secuaces de reina fábula. Yedra salva a Harley, pero el guasón le apuñala por la espalda, yedra muere. Además que el guasón ha capturado a su equipo, y los está sometiendo a tortura, ahora sí toda emperrada. Harley se dispone a madrer al Joker, el cual le pasó a desenmascarado a Batman, y acaba con el espantapájaros. Al final el Joker lleva a Harley hasta el ácido que la vio nacer. Harley se lanza, pero salvada por yedra venenosa, la cual revivió gracias a una lágrima de Harley Quinn. El Joker cae al ácido, y un terremoto sacude a Gótica dejándola en ruinas, y Batman ha desaparecido junto a la Liga, y la Legión del Mal tampoco existe más. Ya para la segunda temporada vemos que el gobierno ha dado por perdida Ciudad Gótica, la cual es gobernada ahora por todos los villanos, haciéndose llamar Nueva Gótica. Pero Harley, la cual estaba en el centro comercial viviendo feliz y contenta, es molestada por los secuaces de pingüino y después por los de dos caras, ya que todos reclaman el centro comercial como parte de su territorio. Harley convence a los matones de dejar a los villanos, por lo cual se arma un caos aún mayor, dado que ni los propios villanos son capaces de mantener de raya a sus secuaces. Es entonces que Harley habla con el grupo de villanos, pero Harley es excluida, quedándose sin territorio, además que la congelan, por su parte el comisionado Gordon se da por vencido y deja de ser un policía. Yedra y compañía rescatan a Harley, y el pingüino es derrotado por Harley. De aquí en adelante, que Harley se dispone a acabar con todos los villanos de la Nueva Gótica y así ser la única villana que gobierne. Por otra parte, vemos que Bruce sigue vivo. Harley comienza buscando el acertijo, el cual tiene una especie de universidad en donde siempre hay acertijos, en donde estudia Barbara Gordon, hija de Jim Gordon. Por otra parte, Psycho y King Shark son enviados a buscar un aparato para obtener agua potable. Harley y Yedra, quienes se escabullieron en la universidad, logran entrar al dormitorio de Barbara Gordon, la cual se une a la causa para derrotar al acertijo, mientras King Shark y el Dr. Psycho luchan contra secuaces de veinte y dos caras. Harley y Yedra son capturadas, pero después son salvadas por Clayface y Barbara Gordon. El acertijo es derrotado y lo mantienen como hámster corriendo sin parar, y al final de este capítulo vemos a Barbara Gordon convirtiéndose en Bad Girl. Harley continúa buscando villanos, esta vez da por Mr. Freeze, pero antes deberá robar algo por lo cual llaman a Catwoman. Pero durante todo el capítulo vemos que Yedra siente cierto celo de Catwoman, que es que la verdad, Yedra se siente indecisa a ratos de seguir con Hombre Cometa, pero al final no le dice nada y Hombre Cometa le pide matrimonio. De nueva cuenta, Harley intenta derrotar a Mr. Freeze, el cual logra congelar a todo el equipo, salvo a Yedra, la cual está en los preparativos de la boda con Hombre Cometa. Conocemos que Mr. Freeze solo quiere salvar a su esposa, la cual está congelada. Harley Quinn logra liberarse y lo primero que hace, de manera estúpida, es descongelar a la esposa de Mr. Freeze. Enojado, Mr. Freeze condiciona a Harley. Yedra venenosa deja de lado el tema de su boda, llegando junto a Quinn una vez estando ahí. Yedra hace lo necesario para curar a la esposa de Mr. Freeze, pero para ello, necesitará una transfusión de sangre, pero solo la sangre de Mr. Freeze es compatible, así que Freeze lo hace, pero muere en el proceso, salvando así a su esposa. Vemos que Bruce ha regresado, pero este se encuentra en mal estado. Bruce llama a Gordon, el cual no sabe la identidad de Batman. Gordon le dice que hay varios aficionados, entre ellos, una especie de mayordomo con traje elegante y tecnología, y una aficionada llamada Batgirl. Además que, tras la ausencia de acertijo, pingüino y Mr. Freeze, Benny dos caras controlan la ciudad, sobre todo dos caras, por lo cual Batman debe regresar. Batman se reúne con Batgirl, diciéndole que se mantenga al margen, pues tratar con criminales es cosa seria. Batman regresa con un traje mecánico que le permite soportar a pesar de no estar físicamente al cien, pero Bane logra derrotarle, rompiéndole las piernas. Batman está contra las cuerdas y en eso, es salvado por Alfred, quien era el supermayordomo con tecnología, y Batgirl. Bane huye, y dos caras se deshace de él de manera astuta enviándolo al foso. Batman se reúne con Gordon, y le dice que le apoyará de lejos mientras este se recupera al cien. Batman le dice a Gordon que trabajará con Batgirl. Ahora pasamos con Harley Quinn, quien mientras se encontraba en un bar junto a Hiedra Venenosa, conocen a un sujeto que la hace de Bartender, el cual dice que es el mismísimo Joker, pero sin el maquillaje. Harley entabla una relación con el supuesto Joker, y este resulta ser ahora un tipo agradable, y que tiene familia y toda la cosa. Y para confirmar que el nuevo Joker es un buen sujeto como dice, Psycho se mete a su mente, y resulta ser verdad, el nuevo Joker no recuerda nada sobre su antigua vida criminal. Más tarde, Harley es capturada por dos caras y enviada al foso de Bane. Por otra parte, Batgirl intenta levantar a su padre Jim Gordon, a la vez que le revela que ella es Batgirl. Más tarde, Harley y Hiedra escapan del foso de Bane, a la vez que Gordon retoma a la estación de policía acabando con los hombres de dos caras. Y al final de este episodio, Hiedra y Harley se dan un beso. Una vez estando en el centro comercial, Batgirl llega para advertirle a Harley que Jim Gordon irá tras ella, pero Harley no le toma mucha importancia. Más tarde, el Dr. Psycho ha planeado tomar una caja madre, para que así puedan hacerse de un ejército y conquistar el mundo. Pues realmente, Dr. Psycho sigue obsesionado con conquistar el mundo. Por otro lado, Gordon se prepara para detener a Harley Quinn. Ahora vemos que Harley se teletransporta con la caja madre y llega ante Darkseid, el cual le da un ejército de Parademons siempre y cuando sea leal y cumpla con destruir la tierra. Pero antes, Harley deberá vencer a Granny Goodness, para así demostrar que es digna de su cetro y poder controlar a los Parademons. Harley logra derrotarle con ayuda del Dr. Psycho, quien la controlaba sin que nadie se diera cuenta. Harley llega con los Parademons y Gordon intenta detener la invasión. Hiedra llega a escena y se da cuenta que Harley ha perdido la cabeza, pues los Parademons están acabando con todo sin piedad alguna, pero Hiedra le convence y Harley renuncia a los Parademons. Dr. Psycho se molesta por ello y se marcha dejando al equipo. Más tarde, Harley, Hiedra y Catwoman y una amiga de Hiedra y la viuda de Mr. Freeze toman unas vacaciones, pero es esto debido a que Hiedra tendrá su despedida de soltera en Temiskira, hogar de Wonder Woman, el cual aquí es un resort de lujo, pero lo que no saben es que Lex Luthor quiere sabotear las vacaciones. Por su parte, Hombre Cometa, la planta carnívora de Poison Ivy, King Shark y Clayface se toman un descanso en alta mar, en donde King Shark tendrá una aventura en la cual deberá confrontar a su padre, el cual quiere que se case con una tiburrón a la cual King Shark no ama. Al final, Harley y las otras minas logran derrotar a Lex Luthor y el sabotaje a Teviskira. Harley le confiesa sus sentimientos a Hiedra y terminan haciendo el delicioso, pero aún así, al día siguiente, Hiedra decide seguir con su plan de casarse con el Hombre Cometa, y por su parte, King Shark desuelve el conflicto con su padre. Despechada, Harley se vuelve a encontrar ahora con el nuevo Joker, el cual es un hombre bueno, y bueno, que Dr. Psycho anda siendo de las suyas uniéndose con el acertijo, y a todo esto sumarle que hay parademonios por doquier. Harley y el grupo confrontan a Dr. Psycho, el cual se ha hecho de un aparato que potencia sus poderes, y la cosa se jode, pues Dr. Psycho está a punto de ganar, ya que controla a los amigos de Harley, haciendo que peleen en contra de ella, excepto a Sai, el cual no puede controlar. Es ahí que Sai se despide de Harley, dejándole una parte de él, para después sacrificarse y hacer que Harley y compañía puedan escapar. Más tarde, Harley lanza al Joker de nueva cuenta en ácido, esto para que el Guasón revele en dónde se encuentra el libro, en el cual se encuentra capturada la Justice League. Es ahí que Harley y el Joker van hasta la casa del Joker que tenía familia y todo ello, pero el libro termina en garras de un parademonio. Harley y el Joker se adentran en la guarida de los Paradimods, con a fin de recuperar el libro, pero Batman les captura. Batman cree que Harley está con el Guasón y Psycho, pero Harley le cuenta la situación, pero al final resulta que el libro que recuperaron Harley y el Joker no era el correcto, por lo cual deberán volver a los suburbios y buscar a la ex mujer del Joker. Por su parte, Yedra busca a Psycho, pero las cosas salen mal, ya que Psycho logra controlar a Poison Ivy. Batman libera a la Justice League del libro. Hombre Cometa llega con Harley para pedirle ayuda, ya que Yedra está bajo control mental. Sai regresa en forma de inteligencia artificial y le da la solución a Harley, para que Hombre Cometa arme una máquina que pueda derrotar el casco de Psycho. En otra parte, la Justice League pelea con el equipo de Harley, ya que estos han sido controlados por el Doctor Psycho. La Justice League logra detener a Yedra. Harley ruega por que dejen a Yedra venenosa en paz, diciéndole que ella no es mala, pero Superman insiste en enviar a Yedra venenosa a la zona fantasma, pues ella es muy peligrosa. Pero Psycho controla a Yedra y lo hace muy bien, así que logra rociar a la Justice League con las feromonas de Yedra y escapar. Parece que el Doctor Psycho ha ganado, y en eso llega Darkseid, el cual quiere venganza en contra de Harley Quinn. El Doctor Psycho hace que Yedra pelee contra Harley. Hombre Cometa intenta despertarla con un beso, pero no funciona. Harley hace lo propio y esto sí funciona. Harley y Yedra logran derrotar a Psycho. Darkseid queda impresionado por Harley Quinn y le ofrece de nueva cuenta gobernar la Tierra, dándole a los Parademons a su mando, pero Harley le rechaza y Darkseid le dice que regresará algún día, porque de que darse el guión no ayudaría a nada, y así que mejor se va. Psycho es neutralizado y Hombre Cometa se da cuenta de que Harley y Yedra tienen algo especial. Ya para el final, la Justice League es recibida como los héroes que son, aunque Gordon no recibe ni las gracias, y es súper troleado. Por lo cual ahora trae ese pique y quiere demostrar a la ciudad que él también es un héroe. Harley regresa a Arkham, en donde habla con dos caras, el cual le dice que Gordon está planeando capturar a todos los villanos que asistirán a la boda de Yedra venenosa, por lo cual Harley le ayuda a dos caras a fugarse, todo esto con la fin de que Gordon no arruine la boda de Yedra. Es así que Gordon se infiltra haciéndose pasar por un sacerdote. Harley llega a la fiesta e intenta buscar a Gordon, pero no logra dar con él. Yedra estaba a punto de decir los votos cuando Gordon revela su identidad. Yedra no puede hacer nada dado que Gordon ha cambiado las flores reales por unas artificiales. Bien pensado, Woody. La boda se arruina y Hombre Cometa decide hacerse a un lado, al darse cuenta que Yedra no le ama. La historia termina con Harley y Yedra venenosa escapando de la policía, demostrando su verdadero amor con un beso final. Y fin. Y bueno amigos que actualmente esta serie está emitiendo su tercera temporada, la cual se encuentra en HBO Max. Pero tú dime qué te pareció esta primera y segunda temporada de Harley Quinn. Muchas gracias por acompañarnos en este video, te invito a suscribirte si no lo has hecho, a dejar tu buen like, tu comentario. Y bueno, sobre todo que tengas un bonito día. Un abrazo, nos vemos, a la próxima. Chau.